¿Qué tal? En este video les voy a hablar sobre un error que suele aparecer cuando hacemos el check de las Quality Gates en Jenkins desde SonarCube. Hay veces que tenemos muchos proyectos corriendo y siendo analizados, por lo cual los análisis se encolan en SonarCube de esta manera. Si ustedes van aquí a Projects en Background Tasks, aquí pueden ver todos los análisis que están pendientes, corriéndose, que fueron completados. Entonces, ¿qué pasa si nuestro análisis se queda atascado por alguna razón? Entonces nuestro Pipeline se quedaría atascado también. Para eso, tenemos un método que se llama Timeout, como pueden ver aquí. Y nosotros le podemos establecer cuánto tiempo de Timeout queremos que espere hasta que truene o hasta que cancele el Pipeline para que no nos afecte y que no se quede ahí tomando recursos. Entonces, en este caso, el método es Timeout. Aquí el tiempo son números, unidades. Y aquí la unidad que puede ser minutos, horas, días. Entonces, aquí es como podemos configurar esta parte. Si vemos, bueno, lo voy a correr para ver cómo funciona. Vamos a esperar a que termine la ejecución. Muy bien, ya ha terminado. Como pueden ver, aquí sale en gris. Después de que se cumplió el Timeout, vamos a ver qué nos dice en el Console Output. Vamos hasta la parte de abajo. Después del análisis, aquí vemos que nos muestra el ID del scan que se lanzó, que se quedó in progress, por alguna razón se quedó atorado. Y nuestro método de Timeout está cancelando el Pipeline. Entonces, de esta manera, ustedes pueden controlar o cachar los errores y que no se quede colgado sus Pipelines. Ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado. Saludos.